Música Buenos días chicos y bienvenidos pues a un nuevo vídeo ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy os traigo aquí un vídeo un poco cortito porque bueno Mucha gente me está preguntando que porque tenemos vacaciones ahora Pues es que en España ahora mismo no hay vacaciones Y es que en Finlandia en la semana 40 O sea cuando vas contando las semanas Pues la primera semana, la segunda semana, la tercera semana En la semana 40 pues siempre hay una semanita de vacaciones Y pues le llaman las vacaciones de otoño En Finlandia se dice Suis Loma Y estas vacaciones son un pequeño descanso porque bueno pues En Finlandia los cursos empiezan en agosto Y pues hasta diciembre que serían las vacaciones que todo el mundo tiene Hasta en España pues también son estas vacaciones Pues un pequeño descanso ¿No? Porque si no pues serían como cinco meses seguidos O cuatro meses, no lo he calculado bien Pero más o menos sería un cacho grande sin tener ni una vacación así larga Así que pues por eso está esta semana aquí de vacaciones Que bueno son nueve días en total contando con los fines de semana Y pues eso En España me parece que los colegios británicos Creo que también tienen una vacación así de dos semanas Pero creo que es un poquito más adelante Son dos semanas de vacaciones que tienen Y es por la misma razón que la de aquí En Finlandia esta vacación se llama Suis Loma Y cosas que pasan así en las vacaciones Pues lo más importante pues es que normalmente en esta semana Suelen caer las primeras nevadas aquí en Robaniemi Porque en el sur, en el sur pues ahora mismo es el otoño-otoño Aquí el otoño-otoño como os lo he enseñado en toda la serie de vídeos otoñales Que por cierto este me parece ya que es el último vídeo Como el otoño-otoñal que os he enseñado aquí En esta serie de vídeos otoñales Que bueno pues este es el último vídeo de otoño Porque bueno pues ya os he dicho que caen las primeras nieves aquí en Robaniemi Pues aquí en Robaniemi ya se acaba el otoño-otoño En el sur ahora mismo está el otoño-otoño ¿Me he explicado bien? Pues bueno pues para la gente que me esté viendo que tenga ahora vacaciones está bien Pues felices vacaciones Y pues nada este era un vídeo así cortito que quería explicar Porque tenemos ahora una semana de vacaciones Porque de verdad que mucha gente me ha preguntado Y bueno pues así tengo el vídeo guardado Y cada vez que pues alguien me pregunte se lo envío Y ya está Así que nada si os ha gustado el vídeo dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Así que nada nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!